Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestabas Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza El verde me da esperanza Y el guache de Michoacán Y el guache de Michoacán Son dos gallitos muy finos Los que no se saben rajar Para traficar con droga Nadie los puede igualar Javier le dice a Roberto Este es el último viaje Tenemos mucho dinero Es tiempo de retirarse Si logramos entregarlo Seremos los dos más grandes Una lobo color negra Una lobo color negra Con el motor arreglado Los retenes mexicanos Sin problema los cruzaron Y al llegar a la frontera Los problemas empezaron El comandante José Tenía un reten a su mando Y con voz autoritaria Les dice bajen del carro Ya les pusieron el dedo Les encontraré ese clavo Por más que la revisaron No lograron hallar nada La carga llegó completa Y ahora se gasta en su lana Allá por tierra caliente Se pasean como si nada La carga está en Justón, Texas La recibió doña Chela Aunque pagó una fortuna El polvo era pura reina Ahora rufa la reparte En su limosina negra Ayer me pinté el bigote De la barba y hasta las cejas Y como dijo mi abuelo Yo fui cabrón pa' las viejas Pero los años te doblan Te acaban y te apendejas Por experiencia Por experiencia les digo Todo aquel que es rabo verde Música Cuando la tiene en la cama Nomás la chupa y la muerde El corazón lo reanima Pero abajo ya no puede Música Mi acuerdo de la Leonor Desnuda se me entregaba Música De mis ojos brotó el llanto El pájaro no cantaba Llorando triste le dije Música Todo por servir se acaba Música Esto es cierto Rafita Malonado Música Yo quisiera que en mi canto Entendieran mi consejo Música Si ya se te acabó el parque Pa' que te haces pendejo Si ya se te hizo tarde Música Hay que entenderlo mi viejo Música Mi acuerdo de la Leonor Desnuda se me entregaba Música De mis ojos brotó el llanto El pájaro no cantaba Llorando triste le dije Música Todo por servir se acaba Música 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 En todo tierra caliente a mi me miran paseando Divulgan que son valientes Divulgan que son valientes que son mas peores que el diablo Como cierto es que mas de veinte se la pasan terabatando Música Una parte mexiquense de Michoacán y guerrero Abundan guachas ardientes que ojala yo fuera eterno Para bañarme en su fuente y así calmar sus deseos Música Música Arceles el buen puestamo les brindo yo mi respeto Hay fiestas en todo el año incrementando el comercio La fama de un calentano la sabe ya el universo Música 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 Hermosa tierra caliente estas presente porque tu gente es muy especial Música Música La vida pronto florece en pocos meses por tantas guachas que hay se dan Música Sabemos que ya en Siguayo destilan diario el mejor mezcal Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan mas Música 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 La reza de El Temirano, Santa Teresa y Cuyuca Música Con gusto te dan la mano los de la arena y ta cupa Por tradición veneramos a la Virgen de San Lucas Música Música Escucho las balaceras bailándome un zapateado Corridos y unas rancheras que hasta me sudan las manos Levanto la polvadera parece que ando volando Música Me encantan los geripeos, levanto a la suite, la playa Suspiro por un sombrero y el pan de mitla, pehuala Amigo soy muy sincero que en paso de arena me halla Música Música Hermosa tierra caliente estas presente porque tu gente es muy especial Música Música La vida pronto florece, pocos meses por tantas guachas que ahí se dan Música Sabemos que allá en Cihuacos destilan diario el mejor mezcal Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan mas Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan mas Música 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 La siembro, cosecho y vendo y hasta la ley me respeta Música Música Y si quiero transportarla, tengo mis diez avionetas, mil hombres a mi servicio Música Con sus buenas metralletas Música Dicen que van a acabar con la mafia y con los narcos Música Música Primero se acabara el aire que respiramos, pues cuando matan a quince Música Música Vete y ya resucitamos, no se me agüiten colegas Música Música Que a todos les va a tocar, mentiros van para el norte, cincuenta aquí en Michoacán, cuarenta para Laredo, pa California, cien mas, Chicago, Nevada, Y te vas Música 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 No les tardaré en llegar Música 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 Garitas americanas, ya saben mi contraseña Música Agarren el bulto chico, al grande dejen pasar, escuchen, miren y callen Música Música Y nada les pasará Música El techo de mi cabaña Música Es mi pista clandestina, yo le vendo a todo el mundo, cuando me quieran comprar Si saben, por hay de clientes, que me hablen al celular, la siembro, cosecho y vendo Música 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 Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar, rebelde, me basta encontrarme, porque estoy de pesar, mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Música 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 Ya mucho tiempo fui pobre, porque el gente me unía, me pescarán el dinero, las cosas están cambiadas, ahora lo dice patrón, tengo mi clave privada Música 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 que a los carros, por ese no ser más extraño. Voy a seguir trabajando, mientras dejan compradores, de los Estados Unidos, hay neces de los mejores, compran cien kilos de polvo, vamos a comprar los tumores. Quiero mandar un saludo, a todos y todos los presentes, los compás que me acompañan, y también a los ausentes, y de más pobres mujeres, las tengo siempre vivientes. Mi orgullo es ser carence, lo digo donde yo quiero, he estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros, pero este no hay les contrabó, les canta el sugerinero. Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte, el viejo no lo conozco, por eso no tuve suerte, soy seca de Michoacán, tiene que por su mar y en mi fe. Pido que cuando me muera, no me lleven por favor, y me toquen con la banda, y me canten esta canción. Amigos y familiares, cántenmela, por favor. Dime si le con canciones hasta llegar al panteón, veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar, o dos vestidas de negro, mi cajón van a rodear, y una llave princesa. Otra de dolor sincero, y una si no me equivoco, la están llorando en dinero. y una si no me equivoco, la están llorando en dinero. Y un saludo a los familiares romano, de Cilandero. Y de la banda se mueve, se mueve. Cuando me estén sepultando, no me lo tengan con pasión. Cante en camino, barrera también, del toro rabo. Mi mañecito querido, pueblo que yo tanto quiero, es un pueblito apartado, del estado de guerrero. Deinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar, todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear, corazón de princesa. Otra de dolores sin ser Y yo no sé, no me equivoco, no está llorando el dinero Y yo no sé, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando como te lo prometí A ti te lo estoy guardando En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos, vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Ese es Tiburcio García Música La pobreza no me importa que al cabo pobre nací Y así me quedo Para que quiero riqueza Para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero Me conformo como estoy Teniéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas ¡Ay, chiquitito! ¡Cómo te quiero! ¡Ahora compa, Raquel Chubelé! ¡Aaah! 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 ¿Por qué tuviste que cruzarte en mi camino Para entrenarme con tus besos y bendicirla? Así como pensé que te llamarán, me tienes que enseñar cómo se olvida. Me di el cariño que guardaba aquí muy dentro, porque pensaba que contigo había encontrado. Música Enseñame a olvidar y yo te lo pido, después te puedes ir a donde quieras. Arranca de mi pecho tu recuerdo, no dejes de tu amor ninguna huella. Música Todo ese tiempo que yo estuve entre tus brazos, aunque quisiera ya jamás podré olvidarlo. Sin duda que muchas muchas veces, que ni la muerte podría separarnos. Música Enseñame a olvidar y yo te lo pido, después te puedes ir a donde quieras. Música Arranca de mi pecho tu recuerdo, no dejes de tu amor ninguna huella. Música Hay veces que nada el pato, y hay veces que ni agua bebe. Música Música Cuando yo tuve dinero, me rodeaban las mujeres, me vi rodeado de amigos, amigos de mis billetes. Música Hoy que me cambió la suerte, y se acabó mi fortuna. Música Música Tantas que por mi peleaban, ahora no tengo a ninguna, los que se decían amigos, mi presencia disimula. Música Amores interesados, amigos convencieros. Música De los dos estás rodeado, cuando te miran dinero, solo el amor de tus padres, si es un cariño sincero. Música Música La vida da muchas vueltas, y lo que sube un día baja. Música Los que han estado conmigo, en las buenas y en las malas, cuando retome mi vuelo, los llevaré entre mis alas. Música Son pocos los que se quedan, ayudarte en el fracaso. Música Música Mientras de ti unos se burilan, otros te extienden el brazo, te demuestran su amistad, y atrás nunca has de dejarlos. Música Música Amores interesados, amigos convencieros. Música De los dos estás rodeado, cuando te miran dinero, solo el amor de tus padres, si es un cariño sincero. Música 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 Y si me quedo, y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte, algún día andarás herido, y verás lo que se siente. Música 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 Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida, fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida. Música ¿Por qué consecuentas a tanto borracho? Música Amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho, porque sin su amor se me acaba la vida, al cabo si digo que ya no la quiero. Música Yo solo no puedo contarme mentiras. Música Música Apenas puedo con mi alma, siento cerquita la muerte. Música Por más que quiero olvidarla, no se aparta de mi mente, voy a tratar de olvidarla, con botellas de agua ardiente. Música Música Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho. Música Porque sin su amor se me acaba la vida, al cabo si digo que ya no la quiero, yo solo no puedo contarme mentiras. Música 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 Me gusta todo lo bueno, y amo con gran pasión Como yo tengo dinero, consigo de lo mejor Muchas mujeres bonitas, y tomo el mejor licor Voy a gozar de la vida, mientras Dios me lo conceda Cuando me vaya del mundo, entierre mi calavera Pero que sea muy profundo, bajo el pie de la tierra Yo no me quejo del tiempo, porque he tenido de todo Aunque ya voy para viejo, estoy más fuerte que un toro Si no me quieren las dejo, si me abandonan no lloro Voy a gozar de la vida, mientras Dios me lo conceda Cuando me vaya del mundo, entierre mi calavera Pero que sea muy profundo, bajo el pie de la tierra Morena ¿Qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, vente conmigo Vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los gavilanes, allá muy lejos Por la caña Andaban los pajaritos, tras de una polla Que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Que les gustaba A mi copita Daniel Y muerto como tú sabes Y arriba la vuelta El bonita de Cilindro Anda pajarito con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo de espera van ustedes Y ya llegó, ya llegó Anda pajarito con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo de espera van ustedes Y ya llegó, ya llegó Va a bajar y con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo de espera van ustedes Y ya llegó, ya llegó Va a bajar y con ustedes Va a bailar, va a gozar El ritmo de espera van ustedes Y ya llegó, ya llegó Y ya llegó Y ya llegó El ritmo de espera van ustedes Y ya llegó ¡Azul! El ritmo de espera van ustedes Y ya llegó Y un... Y un... Y un... ¡Azul! Saludos a mi compa, Chay Pérez, y su corazón gitano, y en las tarolas, Mayolo Ruiz, y es para que soñen las cinturas chiquillas. Saludos a mi compa, Chay Pérez, y es para que soñen las cinturas, Mayolo Ruiz, y es para que soñen las cinturas. ¡Arriba mejor! ¡Y yo un toque! ¡Y ella se mueve! ¡Achí, sí! ¡Venga! 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 Caritas americanas, ya saben mi contraseña Agarren el punto chico, al grande dejen pasar Escuchen, miren y callen Y nada les pasará El techo de mi cabaña Es mi pista clandestina Yo lo vendo a todo el mundo Cuando me quieran comprar, si saben Por hay de clientes que me abren al celular La siembro, cosecho y vendo Me encuentran en Michoacá Que el mundo se va a acabar Y eso a mi que me importa Se acaba para el que se muere Y a mi todavía no me toca Nací más libre que el sol Mi tierra es el mundo entero Pa' mi donde quiera hay amor Y en cada amor yo me quedo Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me ladre Si quieres comprar amor Yo te lo vendo barato Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón En tuyo por todo un rato Las penas Las penas vienen vivas Las penas no me hacen mal Pa' mi las penas son mulas Que no andan en mi mañana Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me ladre Y para toda la gente que me lo solicitó Como su vecina Y quédate como tú ya es Jorge Montrego A la gente de Nueva York Hola Virginia Pineda Cuando yo me muera no quiero que llore Hagan una fiesta con cuetes y flores Que se sirva vino y que traigan los mariachis Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino Y en lugar de caja me ponen un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle un mensaje que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando yo me deje con la tierra encima Música 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 Cuando yo me muera eso es de palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que le den permiso a la iglesia de mi pueblo Para que repique por mi las campanas Música Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle un mensaje que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando yo me deje con la tierra encima Música Música Cariño Cariño ¿Dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Música 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 Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestabas Música 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 Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Música Música Debes sacar tu boleto Música Antes que caiga la nieve Música 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 de diciembre las nubes para llorar truenan el viento seca las palmas tu ausencia me da nostalgia y el bebé me da esperanza y el día que yo me muera le dejaré como encargo que me entierren mis dolientes con una banda tocando sería muy triste el entierro si me despiden y lloran a gusto me marcharé porque disfruté la vida y el amor y el amor tuve a montón y aventuras divinas y el amor más sincero de mi madre con sedentidad que suele fuerte la banda cuando me vayas maqueando y aquellas que me quisieron que no se queden llorando lo mejor que toque la banda que hay ganas estar escuchando que no se queden la banda Si se le ocurre un ayer Al mundo vine a gozar Los días mientras se puedan Y toquen en eco la banda El día que yo me moraré Unas copas de rascar El pico a junio quisiera Tal vez seré el más allá Se valen las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Y suene el buen de la banda Cuando me vaya a bajar el dolor Y aquellas que me quisieron Que no se queden llorando mejor Que toquen la banda Que allá la estaré escuchando Y nos vamos a ir rapidito con la música compara Porque tenemos muchas bendiciones Y nos vamos a complacer a todos Dos sueltes su parejita Síganle bailando Esto es pajarito La vi salir de su casa Y va con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no pudiera comprar Su amor porque yo lo tengo Y no me despidá la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro su corazón Sé que jamás volverá, pero no me importa nada Ella le robé lo mejor, que no es de la historia pasada Y si con otro se fue, se fue muy interesada Llega un besito a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro su corazón Y un saludo a toda la gente que viene de Morelia Digital Un saludo Y un saludo a la familia Romero Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente real toda madre Cuando me empujo el tercer calor Tomando comba se van las penas Y las tristezas y bien el amor Puedo seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte Que ya me llevan para el patio Pero de ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer calor Y en cada cruda siento la muerte En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalo Añagostita se ven las calles Y hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Aquí borracho la pasaré Vengamos de ellas Vengamos de ellas No me abandonen Que ya muy poco les duraré Y en cada cruda siento la muerte Que ya me llevan para el patio Pero de ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer calor Y en cada cruda siento la muerte Y en cada cruda siento la muerte Que ya me llevan para el cielo Y en cada cruda siento la muerte Y en cada cruda siento la muerte Como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando te cuento de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Un saludo a toda mi gente que vete de morirme de mi tumba A toda mi gente de Girando de los Chaves Y estos son sus amigos los pajaritos Tumba Y chúpame mi pineda Cuando me muera como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Cuando te cuento de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Y amarte a sofrad el llanto porque vas a bailar con Juan 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 así Ahí viene ¡Gracias! 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 Y luego se puede así Y luego se puede así ¡Vamos a Chai Férez! ¡Y ya se mueve así! ¡Vamos! ¡Sacúdelo! 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 ¡Abajo! 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 ¡Rico, vieja! ¡Ya se ha cansado! ¡Y este es la fiesta de Cirando el Kumba! ¡Por el Superman parada de Parcot! ¡Coronel! ¡Y el Cuar de Guaje! ¡Y el Cuar de Guajazo! ¡Como si nada! ¡Rico! ¡Listo! 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 ¡Listo!